No sé si a ustedes les ocurre lo mismo, pero es que yo solo veo esa highlight, que digo highlight, esa pincelada que se aventó el sábado por la noche, esa barra de rodilla de la nada rapidísima y me emociona. Yo creo que con esto Claudio Pueyes se ha consolidado como un prospectazo de la 155. Yo sé que la 155 es una división difícil, hay mucha competencia, pero creo que este tipo tiene cositas. Además están en un muy buen momento deportivo, tal vez su siguiente pelea sea por un puesto en el ranking. Yo creo que lo puede lograr, yo creo que sí tiene las herramientas suficientes para meterse en el top 15 o incluso hasta en el top 10. Yo no le había seguido tanto la pista Claudio Pueyes hasta esta pelea y algo que me llamó la atención, no solamente sus habilidades dentro de lo octágono, sino que el tipo se desenvuelve bien ante las cámaras, hizo algún llamado a Twitter para que le dieran el verificado y además odió sangre y activó su mentalidad de tiburón, pidiendo a UFC en español para que lo contratasen como comentarismo de las peleas. Una jugada digna de Shark Tank. Es que poniendo las cosas sobre la mesa, el tipo es talentoso, es un muy buen peleador, tiene racha de 5 victorias, está en un muy buen momento deportivo, carismático, se va a hablar, se ve seguro frente a las cámaras y además de todo eso, el tipo es bien parecido, así, no homo, sin cimpiar ni nada, las cosas como son. Entonces yo creo que Claudio Pueyes a cómo van las cosas, creo que en un futuro puede dar mucho de aquí hablar. Y si las cosas van como hasta ahora, con esa racha de victorias y haciendo grandes desempeños, tal vez incluso antes de que termine el año podremos verlo dentro del top 15 o incluso top 10. Él mismo lo dijo, ya son 5 al hilo, tal vez es momento de subirse a su tren y yo creo que sí, yo me voy a subir, le voy a seguir más la pista y estaré esperando su siguiente pelea. Y yo, bueno, ya 5 victorias seguidas, gente, si no creen todavía es hora de subirse al tren. Y yo, bueno, ya 5 victorias seguidas, gente, si no creen todavía es hora de subirse al tren. Y yo, bueno, ya 5 victorias seguidas, gente, si no creen todavía es hora de subirse al tren. Gracias.